Hola que tal amigos, continuamos aquí en el Instituto de Ciencias y Artes América Está la maestra Anabel platicando con un niño Y la maestra Rubí también está platicando con otro Niños, ¿cómo están? ¡Bien! Oye, los veo muy contentos, llenos de energía Y también, como que ya se quieren ir a su casa, ¿verdad? ¡Sí! ¡No! ¡No! Oye, allá hay... ¡No! ¡No! Oye, siempre, siempre hay un niño que dice no Pero a ver, vamos a... vamos a... vamos a saludar a nuestros amigos Vamos a saludar a nuestros amigos ¿Quién quiere ser el primero? ¡Yo! A ver, vamos a empezar... Ah, vamos a empezar por acá A ver, ¿quieres mandar un saludo? A mi papá y a mi mamá ¡Eso! A mi papá y a mi mamá A mi papá y a mi mamá ¿A quién, a quién les mandar un saludo? A mi mamá y a mi papá ¡Eso! Y por acá, a ver... ¿Eh? A ver, ¿quién yo creo que quién va a ser el bueno? A ver... ¡A mi papá y a mi mamá! ¡Así! ¿Eh? Yo le mandaron un saludo a mi papá y a mi mamá ¡Eso! ¿Y tú? ¿Por qué no lo agarras de aquí? A ver, agarro de ahí tú y grábales a tus amigos A mi papá y a mi mamá y a mi hermano ¡Yo, yo, yo, yo quiero! ¡Vente a mi hermano! Oye, pues a ver, no, quiero que hablen A ver Le quiero mandar un saludo a mi primo Raúl ¡Sí, qué bueno! A mis amigos y a mis tíos y a mi mamá y a mi papá y a mi hermano A mi papá y a mi mamá y a mi hermano A mi papá ¡Ey! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, señor! A mi papá y a mi hermano ¡Señor! Le quiero mandar un... ¡Ya le hizo! ¡Ya le hizo! ¡Ya le hizo! ¡Señor! ¡No, no, 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 no! Le quiero mandar a mi tío Chuy ¡Eso! ¡A su tío Chuy! ¿Por acá quién me falta? ¿Quién le vas a mandar saludos? A mi hermanita ¡Eso, su hermanita! ¿Y tú? A mi hermano ¿Eh? A mi papá y a mi mamá y a mi hermano mayor ¡Qué bueno! ¿Y aquí? A toda mi familia A toda su familia. ¿Quién le falta? ¿Quién le falta? A ver A mí ¿A mí? A mí 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 Eso Le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi papá y mi papá ¿Sí? Le quiero mandar un saludo a mi abuela Qué bueno, se manda un saludo a su abuelita ¿Y tú? ¿Qué? ¿A qué le manda saludos? A mi mamá y a mi papá Niños, pues mañana, a ver, a ver, por acá, ¿quién faltó? ¿Qué? Y los años... ¡Hola! ¡Chiste! ¡Ya, ya, ya! ¡Haz un saludo el chiste! ¿Qué? Sí, tu mamá, qué bueno Y a mi papá También a tu papá A ver, vamos a escuchar el chiste de nuestro amigo, vamos a ver, ¿qué dice el chiste? Es que eran más asesinos que les apasiona, se siente Y se fueron corriendo al baño y una durmió en el lavado y otra durmió en la medicina y otra durmió en el escutado Y se despertaron y una dijo, yo dormí bien pero me bajé Y la otra dijo, yo dormí bien pero me bajé Y la otra dijo, a mí me fue fatal, primero empezó a tronar, después le empezó a llorar el agua amarilla, ah, y si no me agarré a un tronco barral me iba al fondo yo, 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 yo A ver Había un Republican y vió un Idifel, el Idifel se cayó al agua y él dijo al Idifel, gel, gel, no tengo gel pero sí tengo Shampoo Ah, bravo, a ver yo, 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 yo Mira, hay una niña que estaba brincando para ir a la tienda y un señor le dijo, te doy 20 pesos y brincas 20 saltos y dijo la niña, mamá, mamá, me dieron 50 pesos por brincar y luego le dijo a su mamá, no, es para que se rían de ti y luego se encontró con el mismo señor y le dijo lo mismo. ¡Bravo! A ver, va otra vez. Yo.